Fue la manzanita, esta fue la acción que acaparó la atención de los mercados el día de hoy, sin lugar a dudas, Apple, en este momento la conseguimos, son las 3 y 34 de la tarde, estamos en un momento destacado de nuestro live de sesión de bolsa del día de hoy, 12 de septiembre del año 2023. Todo esto está por supuesto improvisado, voy a compartir un segmento de manera abierta en nuestro canal de YouTube con un análisis de Apple porque digamos que tuvimos la presentación del nuevo iPhone 15 y la reacción fue negativa como cabía esperar, yo lo había anticipado en nuestra comunidad del Bilingual que yo tengo más o menos unos 6, 7 años viendo estos eventos de Apple desde que digamos estoy participando activamente de los mercados y Apple ha retrocedido en cada una de las oportunidades en las cuales se ha presentado un nuevo iPhone, este tipo de presentación de productos por lo general no convence a los mercados, usualmente tenemos una carrera al alza en espera del anuncio y toda vez que se presenta el anuncio del nuevo iPhone o de lo que sea que van a presentar, el nuevo reloj, lo que sea, Apple suele retroceder. Apple es una acción que regularmente retrocede cuando presenta nuevos productos y de paso que llegamos a la presentación de este nuevo iPhone con una evaluación absolutamente costosa, me parece que el P-Ratio de Apple en este momento está cerca de 29 puntos, increíble para una compañía que ya no está creciendo. Tenemos ventas de iPhone a la baja, tenemos facturación general a la baja año a año, tenemos un P-Ratio de 30, una absoluta locura, esta es una acción descomunalmente sobrevalorada, así que le terminaron cortando el pelo el día de hoy. Antes de hacer el análisis como tal, quiero hacer un análisis de líneas de precio promedio en base al volumen de importancia, mi estructura de mercado, cómo lo uso en este momento la demanda y el suministro de Apple y ya por último la parte técnica, hasta dónde podría ir Apple. Gracias. 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 Oracle, el mercado de Apple es una acción descomunalmente destruida el día de hoy, el mercado de opciones estaba esperando un retroceso de un 5% toda vez que se presentara su reporte de earnings. Si ustedes vieron mi video de ayer en relación a lo que puede pasar con Adobe, yo les dije, los mercados no están dando el movimiento al alza esperado cuando el resultado de los reportes de earnings, digamos, viene mejor de lo temido, mejor de lo esperado, pero a la baja están destruyendo a todas las acciones. En el caso de Oracle, un cuchillo que cae, pero el movimiento la baja muy exagerado, prácticamente tres veces de lo que se estaba esperando. Así que le compramos el Deep esta mañana y este fue un trade bastante rápido que tomamos. Por acá yo obtuve una ganancia y muchos miembros de nuestra comunidad me acompañaron en este trade. Salgo con una ganancia de 225 dólares y ya por último que les cuento. Ah, por cierto, nos sacaron del aire con Apple. Estábamos cubriendo el evento de Apple y no se puede cubrir en YouTube en vivo. Nos sacaron del aire y tuvimos que crear, generar un nuevo link para nuestro Patreon, para la sesión de bolsa. Estábamos analizando el evento de Apple y ¿qué creen? Apple retrocedió, rompió nuestro segundo precio de entrada a la baja y compramos puts. Por acá yo obtuve una ganancia de 240 dólares. Acá pueden observar los screenshots de los trades cerrados el día de hoy. Este fue el trade con puts de Apple. La estábamos esperando, rompió un área de soporte importante, le disparamos por la espalda. Acá obtuve yo una ganancia de 240 dólares. Por acá pueden observar el trade con collections de Oracle, 225 dólares de ganancia. Y ya por último el trade de Qualcomm. Este trade lo abrimos el día de ayer y lo cerramos el día de hoy con una ganancia de 220 dólares. Así que muy buen trabajo para nuestra comunidad. Miren, yo no soy un conocedor de Apple en términos generales acá en la comunidad. Tenemos personas que están muy familiarizadas con los productos de Apple y estuvimos tratando de hacer un resumen de qué fue lo que se presentó. Porque esta es una compañía que ya no está innovando. No está presentando nada nuevo que, digamos, pueda justificar una evaluación más cara. O que pueda, digamos, cambiar o hacerle pensar a los mercados que se va a cambiar la historia más reciente de retroceso en cuanto a las ventas de iPhone y en cuanto a la facturación general de esta compañía. Incluyeron en el nuevo iPhone, iPhone 15, lo que se llaman un action button, un botón de acción que se puede programar en el case del teléfono como para, digamos, para tomar fotos o para activar un cronómetro o para hacer funciones específicas. Nada del otro mundo. No hay incremento de precios. Se había indicado el Wall Street Journal que aparentemente este nuevo iPhone iba a ser más caro. No está costando más nada o no está costando más con respecto a su predecesor. Hay una nueva función de asistencia en viajes o roadside assistance sin recepción celular. Es decir, que si usted tiene el teléfono y su compañía de telefonía celular no tiene recepción en algún lugar y si usted tiene esa aplicación activa, puede solicitar un servicio de asistencia en viajes, pero tiene que aparentemente suscribirse o digamos hacer un sign up, una suscripción con una compañía de asistencia en viajes que se llama AAA. Así que los conocedores de Apple de nuestra comunidad dijeron no nos gusta esa aplicación tampoco. También se pueden grabar videos con el teléfono más caro, con el teléfono más caro nuevo de 360 grados que se podrían visualizar en el Vision Pro, que serían los lentes estos de realidad virtual de Apple y a lo largo de toda la transmisión de estos nuevos productos, Apple estuvo haciendo hincapié sistemáticamente en relación a que son carbon neutral. Es decir, que o no son carbon neutral que están en la transición hacia generar productos o fabricar sus productos y distribuirlos sin que tengan ningún impacto ambiental. A los mercados ni les va ni les viene eso. Así que miren ustedes lo que fue la redacción de Apple el día de hoy. Tuvimos un salto al alza antes de que se iniciara el evento o poquito antes de haberse iniciado el evento. Yo le advertí a nuestra comunidad de esto puede ser un bull trap. Yo tengo años viendo eventos de Apple y por lo general retrocede y luego se desplomó. Y en este momento está la baja casi un 2% hacia el cierre de la sesión de bolsa del día de hoy. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir a nivel técnico? Fíjense, todavía tenemos a la línea de promedio de 200 días en posición de ascenso, pero tenemos una línea de promedio de 5 días en posición de eclive, esta línea blanca que ustedes observan por acá. Se pierde la línea de promedio de 200 días y tenemos a la línea de promedio de 20 días en una posición prácticamente plana. Noten cómo tenemos una convergencia entre la línea de promedio de 200 días en posición de ascenso y la línea de promedio de 20 días, que es esta línea rosada que ustedes observan acá. estamos hablando de un área de suministro descomunal para Apple que le va a costar muchísimo superar cerca de 180 dólares con 50 céntimos, si los bulls de Apple si los alcistas de Apple pueden saltar por arriba de esta área, mañana tenemos el reporte de CPI, cualquier cosa puede pasar si los cocineros del Buró Federal de Estadística cocinan bien el reporte y viene mejor de lo esperado, potencialmente podríamos ver un rebote de la alza general y de repente ante una situación de rebote general de los mercados, tal vez Apple pueda romper por arriba de 180 dólares con 50 céntimos al alza ahora bien, por debajo de 180 dólares con 60 céntimos aproximadamente tengan mucho cuidado con Apple porque pareciera que vienen precios más bajos, hay un área interesante desde un punto de vista de soporte que vendría siendo el low más reciente cerca de 172 dólares, este low se marcó en fecha 18 de agosto es un área natural de soporte porque fíjense ustedes que Apple retrocedió de manera apreciable desde su precio histórico más alto a 197 dólares y los mercados consideraron que 172 dólares eran, era un precio, era un nivel importante, lo consideraron inicialmente porque Apple rebotó al alza y tras conseguir soporte a 172 dólares pudo subir cerca de 11 por ciento, este es un área importante, el gráfico técnico nos dice 172 dólares fue anteriormente un área importante para los mercados y ante una potencial próxima visita de Apple, este es un área también potencial o un área de interés para que se produzca una buena pelea entre alcistas y bajistas sobre esta área, si se llegan a romper estos 172 dólares, ojo, porque acá si tenemos un gap bien preocupante a la baja, hasta casi 164 dólares, este gráfico estaría quedando muy pero muy afectado por los vendedores y tendríamos la última línea de defensa para los bulls de Apple, para los alcistas de Apple cerca de 164 dólares, si revisamos líneas de precio promedio en base al volumen de importancia, yo por acá tengo tres líneas, anchored value and weighted average prices o líneas de precio promedio en base al volumen desde el precio histórico más alto de Apple, en este momento los participantes de los mercados que abrieron posiciones en Apple desde que llegó a su precio histórico más alto tienen un precio promedio de 183 dólares, desde su último reporte de earnings, las personas que aperturaron posiciones en Apple tienen un precio promedio de 180 dólares y desde el low que se marcó el 18 de agosto o el bajo más reciente de Apple tenemos un precio promedio de 179 dólares, ¿eso qué quiere decir? que desde un punto de vista de las fechas más importantes, digamos de data más reciente para Apple, tenemos a todos los compradores en este momento bajo el agua, cuidado porque tenemos una evaluación bastante costosa y el gráfico técnico está empezando a dar muestras de debilidad, así que Apple está en una situación delicada, como les digo, de repente mañana con un reporte de CPI que venga mejor, venga más cocinado o venga mejor cocinado de lo esperado, cortesía de los cocineros del Buró Federal de Estadística, de repente todos los mercados pueden saltar al alza y si Apple recupera esta área de 180 dólares y puede cerrar velas o cerrar candlesticks por arriba de 180 dólares, ciertamente podría iniciarse un proceso de consolidación o de recuperación sistemática de Apple, pero por debajo de esta área, 180 dólares con 50 céntimos aproximadamente, esta acción luce más culpable que inocente. Si revisamos la estructura de mercado de la manzanita, ¿con qué nos conseguimos? Fíjense ustedes, tenemos un suministro que está empezando a ascender, recuerden que el suministro lo observamos en la parte inferior de este gráfico, supply, vendedores, y en la parte de arriba tenemos a los compradores, a la demanda, la demanda viene en retroceso y el suministro en ascenso no es una buena estructura de mercado para Apple, así que mucha atención, como les acabo de comentar, con esta última línea de defensa, yo diría penúltima línea de defensa para los alcistas de Apple, 172 dólares y al alza 180 dólares con 50 céntimos para la manzanita. Déjenme un comentario por allí, para los que son miembros y no son miembros de nuestra comunidad, ¿les gustó la presentación del nuevo iPhone 15? ¿Ustedes creen que Apple va a poder recuperar la facturación proveniente de la venta de iPhone con las mejoras, entre comillas, que se indicaron el día de hoy? Déjenme un comentario por allí y tengo varias solicitudes de ustedes pendientes para futuros vídeos, me pidieron NIO, me pidieron Worker, me pidieron por ahí Upstart, voy a estar probablemente grabando momentos destacados a lo largo de nuestras sesiones de bolsa de esta semana para cubrir esas acciones, así que finalizado, damos por finalizado este momento. Gracias.